La Fuente a la Salud es presentado por Hospital San José. Y está acá la doctora Samantha Nájera, ortodoncista del Hospital San José. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, a ver, platíquenos, ir al ortodoncista, ¿cuál es la función del ortodoncista? El ortodoncista es una especialidad, la ortodoncia, dentro de la rama de la odontología, donde podemos ver problemas de crecimiento craneofacial, que significa problemas a nivel de cara, a nivel de problemas de crecimiento de maxilares, de mandíbula. Eso es lo principalmente en lo que nos enfocamos. Y todo esto lleva a diversos problemas, como puede ser mal posición dental, puede ser otro problema muy frecuente, falta de espacio para erupción de dientes permanentes, que eso es muy común verlo en edades muy tempranas. Y es parte de la prevención que debemos de tener en el cuidado bucal. ¿Cuáles son las enfermedades bucales más comunes, por ejemplo, en los niños? Entre la enfermedad más común sigue prevaleciendo lo que es la caries. La caries, de acuerdo a cifras, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que 520 millones de niños siguen padeciendo caries en edades muy tempranas. Entonces la caries sigue siendo un problema, un problema mundial. Y este es el principal, pero no el único. También podemos diagnosticar en edades tempranas enfermedades de encías, enfermedades donde se pueden presentar síntomas como sangrado, mal olor bucal e inflamación de las encías. Y pues la caries es multifactorial. Esta se puede dar por diversas causas, entre ellas una mala higiene, tiene hábitos en cuestión alimenticios, alta ingesta de azúcares. Es uno de los factores que nos puede ayudar a contribuir a lo que es la caries dental. Doctora, y por ejemplo, ¿cómo poder prevenir desde ahí? Es decir, ¿de dónde falla el proceso? ¿Desde la forma en que nos estamos cepillando los dientes o cómo no nos enseña nada? Va principalmente en los hábitos de salud. Es importante desde las primeras etapas, desde que nace el niño, es importante acudir a una valoración con el dentista. Todos tenemos la idea que cepillarnos los dientes es cuando ya tenemos dientes. Y de hecho, debe de ser desde el primer diente, desde que está erupcionando el primer diente, es importante iniciar con el cepillado dental por medio de un cepillo dental. Pero antes de tener dientes, podemos realizar la higiene con una gaza. Y esto desde recién nacidos lo podemos ir realizando. Es importante educar a las mamás desde etapas del embarazo, de cómo pueden ayudar a sus bebés a tener esta higiene desde el primer día de nacidos. ¿Cuándo hay que llevarlo con un ortodoncista, por ejemplo? En la consulta de ortodoncia es ideal llevarlo entre la edad de los 5 y 7 años, que es cuando comienzan a erupcionar sus primeros molares. Esa es la etapa indicada para un especialista en ortodoncia, pero para una valoración dental se sugiere que sea desde el nacimiento. ¿Por qué es importante desde el nacimiento? Porque desde el nacimiento podemos ver si el niño trae algún defecto en su paladar, algún defecto en sus huesos maxilares y mandibulares. Desde el primer día de nacido nosotros podemos detectar... ¿El primer día de nacido? Desde el primer día. Si llega a tener algún tipo de problema, nosotros como ortodoncistas, y ortodoncistas sobre todo formados hospitalariamente, podemos colocar tratamientos desde el primer día de nacido, tomamos unos moldes de sus dientes, que son impresiones dentales, y podemos ya colocar una ortopedia maxilar o ortopedia prequirúrgica desde los primeros días de nacido, que es lo ideal para poder corregir, en el caso, por ejemplo, de anomalías crinofaciales. O sea, y desde ese tiempo, entonces, el niño ya se le puede, como dices tú, colocar cualquier tipo de, no sé, ¿qué se le coloca? ¿Algo especial, no? Es la primera vez, vaya, que escucho que desde los primeros días te pueden corregir ya las dentaduras. ¿Qué tipo de equipo es el que se coloca? Son aparatos de ortopedia maxilar, son como plaquitas, pequeñas plaquitas, las cuales nos ayudan a corregir lo que es, en el caso, por ejemplo, de deformidades, dando un ejemplo, labio y paladar hendido, por ejemplo. Cuando se presenta este tipo de anomalías, desde el primer día de nacido podemos ir afrontando lo que son los huesos maxilares para generar un cierre y así ayudarlos. En esto, pues, hacemos equipo interdisciplinario con diversas especialidades, tanto odontológicas como médicas, que eso es lo importante, hacer un equipo interdisciplinario para tener un tratamiento integral del paciente y así darle una mejor función y, por consecuencia, una mejor estética. ¿No duelen? ¿No duelen, por ejemplo, esas plaquitas para los niños? No duelen, o sea, son incómodas al principio porque es algo nuevo en la boca, pero si se coloca en estas edades tenemos muy buenos resultados y no llegan a ser tan incómodas. ¿Cuánto dura, por ejemplo, dependiendo del caso? Puede ser unos tres meses aproximadamente. O incluso podemos ver resultados de un mes a otro. ¿Los dientitos empiezan a salir a qué? Empiezan a salir entre los cinco o seis años en cuestión de dentición permanente, por ejemplo. Podemos ver, eso es a nivel muy precoz. Entonces, ya en cuestión de dientes deciduos, pueden empezar a erupcionar a partir de los seis meses. Incluso puede haber anomalías también de erupción donde podemos encontrar dientes natales, que son dientes donde el niño nace con esos dientes ya, o neonatales, que son dientes que aparecen en los primeros días de nacido y por eso es importante la valoración desde que nace el paciente, porque muchos de estos dientitos tienen que ser extraídos porque dificultan lo que es la lactancia materna y es importante darles tratamiento oportuno. Mira, desde todo lo que ha avanzado, como uno, y lo pertinente de la detección temprana, ¿qué recomendaciones les darías a los padres, entonces, de manera general, para tanto enfermedades y este tipo de tratamiento temprano? Lo importante es que acudan a una valoración en edades tempranas, que no se esperen hasta que termine el crecimiento de los niños. Muchos de los problemas que encontramos a nivel de desarrollo y crecimiento cráneo-facial podemos disminuirlos y podemos darles un mejor tratamiento en edades de crecimiento, porque esa ventaja nosotros tenemos como ortodoncistas al colocar aparatos de ortopedia maxilar, tenemos esa ventaja de aprovechar ese crecimiento para darles un mejor tratamiento y un mejor pronóstico. Entonces, acudir tempranamente a la consulta y en casa la higiene dental. Es muy importante que realicen la higiene dental. El niño aprende viendo, aprende viendo a mamá, a papá. Es importante que estén al pendiente de la higiene dental. Pueden dejar jugar al niño que se lave los dientes, pero es importante que el papá se esté muy al pendiente de él realizar la higiene dental. Usar el cepillo, el cepillo dental, que es importante de acuerdo a las diferentes etapas que tenga el niño. Entre más pequeñitos deben de ser cepillos más gruesos y cepillos de preferencia que tengan cubiertas de silicón. Por si él llega a ver algún movimiento del niño, no vayamos a lastimar sus dientes. Y usar el hilo dental, pocos usamos el hilo dental y el hilo dental más bien conocemos lo que es el cepillado dental, pero en los niños hay niños que tienen los dientes muy juntos. Y ahí es importante usar el hilo dental para llegar a áreas donde el cepillo no llega. Ya si los niños tienen los dientes muy separados, pues el cepillo pudiera ser el mejor aliado. Pero es importante conocer los diferentes auxiliares de higiene, que son el cepillo, la pasta y el enjuague bucal. Pues ahí está la información. ¿Dónde te pueden encontrar para consulta? Me pueden encontrar dentro del Hospital San José, en el segundo piso, módulo J. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier duda que pudieran tener en cuestión de tratamiento de ortodoncia. ¿Las redes sociales? ¿En tus redes? En redes sociales, Facebook e Instagram, como najera dental, guión bajo ortodoncia. Najera dental. Najera dental, guión bajo ortodoncia. Gracias, doctora. Muy interesante. Gracias a ustedes. Aprendimos todos algo nuevo de los niños. Gracias, éxito. Excelente explicación. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.